El acuerdo entre Cuba y Estados Unidos todavía no se ha develado del todo. Algo dijo Obama, no es cierto, y hay que leer con cuidado sus palabras y lo que dijo. Entre otras cosas, primero, lo más importante es que liberan a los tres prisioneros que estaban todavía ahí, que habían sido encarcelados por medio de un juicio absolutamente farsesco, que deshonra a la justicia norteamericana. Segundo, lo que dijo es importante, es que establecen relaciones diplomáticas normales entre Cuba y Estados Unidos por primera vez desde el año 61. Imagínate lo que significa esto. En tercer lugar, reconoció que había habido un fracaso en la política convencional, que Estados Unidos había hecho una política y que al cabo de más de medio siglo no había funcionado. La política era tratar de cambiar el régimen cubano, de que se olvidaran del socialismo, de que hicieran otra cosa y no les funcionó. Y en cuarto lugar, dijo que iba a pedir al Congreso de los Estados Unidos una derogación de la legislación que fundamenta el bloqueo, lo cual es muy, muy importante porque ese bloqueo afecta no solamente a los cubanos, que los afecta de una manera brutal, pero afecta a empresas norteamericanas que quieren comerciar con Cuba y que encuentran un obstáculo absurdo porque Cuba quiere comprar, ellos quieren vender, los cubanos pagan y pagan por anticipado y de repente hay una ley norteamericana que impide que esa relación comercial prospere. Aparentemente el Congreso va a tener que discutir eso porque Obama se comprometió a mandar un proyecto para derogar esa legislación. Va a ser muy duro, pero yo confío en que lentamente se va a poder finalmente normalizar la relación porque hay una situación aparadojal. No puede decir tengo relación diplomática normal con un país y al mismo tiempo bloquear las relaciones económicas entre ambos países. La revolución cubana la verdad que siempre ha sido muy propensa a decir vamos a sentarnos a dialogar, los que no han querido dialogar hasta ahora y eso ha sido reconocido de alguna manera por Obama y sobre todo por Kerry en un discurso que hizo en la tarde, después del discurso de Obama habló Kerry y lo que dijo claramente era que bueno, había habido una actitud intransigente que era necesario repensar las cosas, hablar en otros términos. Yo creo que Raúl Castro le dio un crédito muy grande a Obama, le dio un crédito muy grande a Francisco, le dio un crédito muy grande también al gobierno canadiense y de alguna manera como comprometiéndose él y comprometiendo a Obama de que toda esta gran movida no va a ser en vano y que finalmente se va a llegar a una situación de normalización de las relaciones entre dos países que siempre tuvieron a lo largo de la historia relaciones muy estrechas. Hubo un intercambio de prisioneros claramente, la derecha norteamericana no quería saber nada pero el New York Times hace cosa de un mes y medio sacó un editorial muy extenso en donde decía Estados Unidos tiene que hacer con Cuba lo que hizo con otros países que fue un intercambio de prisioneros, un canje de prisioneros. Esto armó un alboroto, imaginate, en los sectores más de derecha pero bueno, finalmente fue lo que hizo. Mercosur y América Latina cumplieron un papel muy importante porque fueron elementos de presión que favorecieron, digamos, la adopción de esta política. Obama no podía seguir teniendo en contra al Mercosur, a la CELAC, a la Asamblea de Naciones Unidas. Así que creo que eso fue un elemento más que hizo posible que realmente se cambiara la cosa y se adoptara una política sensata de empezar a hablar seriamente relaciones diplomáticas. Francisco, un papel muy importante dicho por ambos presidentes. Sorpresa total, yo que me presumía de estar muy informado de esto, sabía y yo estaba participando en un acuerdo entre el Comité Internacional de Apoyo a los Cinco para lograr que el Papa recibiera a los familiares de los cinco en el Vaticano. De repente la cosa quedó en el aire y ya estábamos muy desanimados, bueno, se ve que el hombre estaba moviéndolo de diplomacia ultra secreta por otro lado. Y para las familias cubanas es un alivio enorme y para todo el pueblo cubano porque vieron la enorme injusticia de estos muchachos que fueron allá, que fueron como muchachos jóvenes y ya llegan con hombres muy maduros simplemente porque los agarraron combatiendo a los terroristas que tanto daño ocasionaron a los cubanos y a los Estados Unidos. Yo confiaba en que lo íbamos a ver, estaba seguro de que íbamos a ver la liberación de los cinco y que se iba a producir el relanzamiento de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba. Estaba absolutamente seguro.